¿Qué tal a todos? Bueno, bienvenidos a este video. Yo soy José Flores, soy licenciado en informática y les voy a mostrar a cómo detectar algunos correos apócrifos. En este momento les voy a mostrar algunos correos que he recibido y bueno, de uno precisamente que acabo de tomar el caso, me he tomado la molestia de hablar a esta persona para saber su punto de vista acerca de estos correos que salieron precisamente de su dominio y empezaron a mandar algunos correos apócrifos. Bueno, como ven aquí en mi pantalla yo ya tengo algunos correos. Tengo estos correos en los cuales bueno, aquí es del SAT entonces me piden aquí que tengo problemas con la situación fiscal y que me regularice y en este documento pues bueno, aparecen tanto los logos oficiales de la Secretaría de Hacienda y del SAT la fecha en que fue enviado ese correo y bueno, un mensaje que dice estimado contribuyente y que bueno, me ponga al tanto de mi situación fiscal y que descargue un documento Este documento pues es para para el detallado de mi situación fiscal supuestamente y también trae aquí algunos pies de página y de un pie de página de los datos personales que bueno, parece muy muy verdadero el correo sin embargo, este correo no lo es así ya que este correo en primera instancia es un correo apócrifo bueno, un correo apócrifo es un correo que se envía de manera ilegal tomando la cuenta de alguna de alguna cuenta de correo de algún usuario y desde ahí se envían correos para ya sea enviar algún archivo o algún formulario para llenar datos importantes de nosotros y pues bueno ahí las personas que envían esto pues obtienen información acerca de nosotros en algunas ocasiones son información muy sensible puede ser hasta datos bancarios cuentas bancarias y nos pueden robar la información en este caso en las tarjetas bancarias el dinero entonces bueno detectamos que este correo es apócrifo primeramente llega con a nombre de esta de esta persona bueno a nombre de notificaciones ad pero el correo llega a nombre de una persona y un dominio que no tiene nada que ver de hecho aquí se alcanza a apreciar que bueno es un correo de una persona de una empresa y aparte han sido enviados a varios usuarios entonces aquí vemos la lista de todos los usuarios a quien se los ha enviado el día la fecha y el asunto que dice problemas con su situación fiscal y regularizar de inmediato entonces bueno en primera instancia para saber cómo identificarlo pues es ver este encabezado y ver qué usuario o qué correo es el que lo envió en la mayoría de los correos en este caso es de Gmail vienen los correos detectados de esta manera con un símbolo de mayor menor entre esos símbolos aparece el correo de origen y ahorita vamos a mostrar uno que sí es verdadero de cómo viene más esquematizado como los mencioné vienen todos los logos oficiales vienen algún mensaje y aquí viene un documento trampa este documento como sabemos que también es falso pues fácil abajo en la parte de abajo en esta parte donde está el pie del del navegador nos da un enlace que no corresponde al SAT de hecho hay un documento en zip que dice sat-documento.zip y bueno pues ese correo pues no es legítimo primeramente por el dominio el SAT últimamente ya está mandando todos los documentos a través de su buzón tributario y si hace referencia a ellos nada más hace referencia a que iniciemos sesión para darnos para ver el documento precisamente en el buzón tributario o en algunas algunas páginas específicas del SAT pero iniciando sesión entonces vemos que este correo no es no es legal y que este archivo puede ser un un virus técnicamente para saber que este es también un correo apócrifo lo que podemos ver es el origen del mensaje en algunos correos viene mostrar la forma original de este correo y podemos saber si tiene algún problema para que caiga en spam o no en este caso no porque el correo si existe pero el correo desde donde fue enviado es desde otro origen y aquí podemos ver el ID del mensaje pues bueno si es válido para todos que día fue entregado de quien es este correo y para cuantos fue enviado de hecho no fui el único llegaron a estos demás correos si es que existen y bueno aquí viene un apartado de SPF que ahorita lo vamos a ver más adelante esta información sirve para algunos correos para detectar que si es verdadero o no este correo y ahorita lo vamos a ver más especificado para detectar lo que es apócrifo viene una serie de código que es con el que se genera el correo y viene prácticamente el cuerpo del correo aquí incrustado y bueno algunas partes técnicas aquí viene lo que es igual esto de SPF que aquí nos dice que Google lo detectó como un dominio no no de origen entonces no está permitido si lo puso en bandeja de entrada pero aún así es un es un dominio que no está certificado por Google y que tiene dudas y bueno es de manera neutral este este servidor entonces este SPF es una tipo firma para validar que los correos sean verdaderos entonces vamos a ver un correo que que si es verdadero en este caso un correo del buzón tributario tiene el mismo esquema tiene el nombre del usuario o en este caso el nombre de ese correo y dice buzón tributario el nombre del correo si proviene de un correo legítimo del SAT .gob.mx que es la página y de ahí pueden hacer correos y es al que todo les llega viene un mensaje como ven no viene ningún archivo pero viene un enlace al SAT en la parte de aquí abajo podemos ver lo que si yo lo señalo este se posiciona ahí y ya viene que necesito arreglar algunos trámites y todo eso que visite el portal de archivos adjuntos pues son las imágenes de los logotipos oficiales pero pues estos ya vienen incrustados y no hay problema ahora para saber que es un correo legítimo en algunos correos como gmail viene esta pestañita si le damos clic aparece por qué servidor fue enviado y por qué servidor fue firmado entonces el mismo SAT tiene sus servidores y los está firmando aparte de que la seguridad le está metiendo un sistema de cifrado estándar es un certificado el cual este es precisamente para que no se intercepte tan fácil este mensaje y vaya cifrado tenemos igual de quien lo mandó y para quien lo envía y el asunto entonces ya tenemos que el correo anterior no tenía estas firmas entonces por lo cual puede ser apócrifo ya cuando viene que salió desde los servidores del SAT como últimamente ya lo está manejando es este un correo verdadero igual podemos ver el mensaje original de este correo y aquí nos muestra esta firma bueno de hecho dos firmas pero esta firma SPF que habíamos visto antes proviene de uno de los servidores del SAT y tiene un aviso de pase igual que una firma de KIM que esta es una firma que los proveedores de hosting o servidores de correos deben de poner y más adelante en otro video vamos a ver este como es que tiene que estar conformado un video para que no sea apócrifo ni caiga en spam entonces también tiene el pase y dice que aquí pasó con el dominio del SAT.gov.mx podemos ver más información pero es más información técnica podemos ver que aquí están las firmas de cifrado que es precisamente el DKIM por el que está conformado tenemos el pase de SPF de Google que ha sido permitido por el por quien envía este correo la dirección IP de ese servidor y este bueno quien lo firma entonces aquí viene precisamente toda esa información de que este es un correo verdadero del SAT de hecho como les mencionaba no viene ningún archivo incluido ya que si vienen archivos incluidos podemos caer en que sean algún virus ya el SAT no lo maneja así ni ninguna institución de gobierno podemos ver también un caso en el que yo personalmente llamé a esta empresa y este bueno fue el caso anterior que hablé a la empresa y a pesar de que ya sabían que tenían vulnerabilidades en su servidor pues están buscando la manera de cómo moverlo sin embargo pues les cuesta un poco porque ya tienen muchos usuarios y pues también tienen que actualizar todos sus servidores por eso caen en que sean apócrifos además de que en un momento les voy a dar la información de cómo se puede prevenir y bueno también tenemos este otro correo que es este por parte del de CFE supuestamente que es un aviso de deuda y este vemos que este si llegó como spam y si le damos aquí en más información vamos a ver una página en la cual nos va a decir por qué este correo es este es este no es legal ¿no? entonces cómo llega por spam si nosotros lo seguimos observando podemos ver que no muestra ninguna imagen de oficial del CFE a veces sí en ocasiones sí pero en este caso no no tiene y está formado como un correo casi real con el mismo tipo de letra con el mismo formato tiene los pies de página también que con fundamentos de ley y todo eso y vemos que tiene dos archivos en este caso no los muestra porque ya están en spam y estos archivos pueden ser algún virus o algún bueno pueden ser virus ya sea de la forma en que hacen lenta la computadora le instalan algún 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 virus de boot o pueden robar esta información que estemos utilizando en ese momento entonces aquí vemos que también este correo pues no es de un dominio legítimo y en la en esta pestaña en de los detalles vemos que que no nos muestra más que de de qué correo salió bueno aquí dice que supuestamente es de CFE pero este es el nombre del usuario que se puede incluir y entre los símbolos de mayor y menor está el correo de origen dice aquí que es de CFE pero no es verdad aquí podemos responder a CFE pero bueno les vamos a hacer spam para quién es de hecho no viene mi correo son unas técnicas que se utilizan para para eliminar esta parte la fecha en que fue enviado y el asunto de que trata en este caso de aviso de deuda no traerlo de las firmas y ahorita vamos a ver uno real de CFE que sí trae toda esta información y bueno podemos ver este mostrar el mensaje original para ver de qué más trata este este correo y que si tenemos algún nuestro equipo del área de sistemas lo pueda revisar a fondo para que también lo pueda incluir en sus listas negras de correos en en sus firewall entonces bueno aquí tenemos este correo que es falso uno verdadero de CFE manda solamente puros avisos en este caso dice aviso de vencimiento y aquí manda solamente los enlaces a la aplicación si vemos en la parte de abajo en esta parte nos va a aparecer toda la liga y viene la aplicación este oficial de CFE en la aplicación es su página o puede ser en su aplicación de este móvil podemos ver la factura de esa de esta de este contrato de este servicio y bueno vienen todas las imágenes oficiales de él vemos que por ejemplo aquí dice que este viene por parte de servicio al cliente arroba CFE al igual que el otro sin embargo ese correo si es verdadero aunque viene solamente en negritas ese correo es verdadero está autenticado está enviado por este CFE.gov desde sus servidores podemos tener la opción de cancelar suscripción pero en este caso si nos interesa no tiene seguridad sin embargo si proviene de sus servidores ahí les faltaría solamente agregar un cifrado para que el mensaje no sea interceptado podemos ver aquí si mostramos el mensaje original como es que aparece el SPF que también tiene un pase desde la IP del servidor de la CFE y aquí vienen también las firmas correspondientes con las que Google en este caso como servidor lo auténtico en Hotmail en Yahoo veremos más adelante cómo ver toda esta información que es muy técnica pero puede servirles para que a su área de sistemas pueda autenticar las IPs de donde provienen y pueda prevenir algún correo falso desde otra dirección de correo prácticamente es eso y bueno para prevenir estos correos pues hay que fijarnos detalladamente antes de ver precisamente un correo de este tipo ya que si empezamos a abrir los archivos que traen por ejemplo un archivo Word que trae aquí trae macros esas macros contienen virus y ese virus puede infectar nuestro equipo o pueden robar nuestra información entonces una manera de prevenirnos hay que ver muy bien los encabezados ver de quién y de dónde se mandaron esos correos si trae otro correo aquí como es este caso no hay que hacerle caso hay que hacer caso omiso y bueno siempre hay que visitar y darnos por enterados en nuestra institución directamente y bueno para las recomendaciones sería que si ustedes tienen ya sea un correo en algún servidor público como Gmail Hotmail Prodigy cualquiera de todos ellos este tengan una una contraseña superior a a diez caracteres con mayúsculas bueno con letras mayúsculas minúsculas números y signos de caracteres especiales como es la arroba gato símbolo de porcentaje ampersand etcétera también puntos y comas este valen bueno las comas no los puntos sí guiones medios y guiones bajos también y así pueden mejorar sus contraseñas al igual que los servidores empresariales así tiene que funcionar ya que el caso primero que vimos del buzón tributario en este caso yo me tomé la oportunidad de contactarme con esta empresa con el gerente de sistemas y pues sí él veía que tenía un error de hecho ya tenía varios llamados de atención por parte de personas que se molestaban de este envío de correos y bueno lamentablemente él no los puede puede evitar porque no tiene mucho conocimiento acerca de ya que el servidor lo tiene rentado y bueno por la investigación que hice era un servidor ya obsoleto ya no tenía actualizaciones entonces si no tiene actualizaciones es más fácil de vulnerar y más fácil de atacar y los atacantes o las personas que se dedican a hacer spam pues es más fácil enviar correos apócrifos y este engañar a la gente de esta manera entonces hay que cumplir con ciertas normas de seguridad nosotros lo recomendamos porque nosotros lo hacemos manejamos toda esta clase de de servicios para mejorar la seguridad en las empresas ya sea de correos y servidores pero más adelante lo veremos como como tips como como hacer que nuestro departamento de sistemas tenga todas estas herramientas y bueno por mi parte sería todo espero les haya gustado este video que les sirva mucho estas recomendaciones y nos vemos en el próximo saludos en el próximo Gracias.